A partir de este momento, tu teléfono ha sido desactivado, para no interferir con nuestro sistema. Esto es más que una grabación. Es una prueba de que logramos estar en tu cabeza. Es una prueba de que estamos dentro. El sistema solo ha sido alterado. Hasta que vibres, entenderás el resto. Solo escucha, suelta tu cuerpo, disfruta. Hasta que vives, entenderás el resto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, no todo está afuera. 2, 1, Dina Tentación Bar.